Procedimiento de exploración rectal con sonda Para iniciar el examen ecográfico, se comenzará evacuando el excremento contenido en el recto para poder tener un mejor contacto con la pared de este. Se introduce la sonda lineal previamente lubricada, cuidando que los cristales miren hacia abajo para tener contacto con las estructuras anatómicas. Las sondas tienen una ranura, un punto elevado o una pequeña curvatura contraria a los cristales, que sirven como indicador de que la sonda está colocada correctamente. Se debe avanzar a lo largo del piso del recto para poder visualizar el tracto reproductor. El examen ecográfico debe de ser sistemático. Encontraremos en primer lugar y como referencia anatómica la vejiga, que cuando está llena se verá lisa, bien definida y anecogénica. Enseguida, encontraremos el cervix, el cual se observa ecoico y por debajo de la vejiga. Estas estructuras se sitúan en la línea media y deberán ser visualizadas respecto al eje longitudinal a medida que el transductor avance. Los cuernos del útero y el útero se encontrarán hacia craneal. Moviendo el transductor lateralmente, se visualizarán en planos que variarán desde secciones transversales a oblicuas. Si los cuernos del útero se encuentran vacíos, se verán como pequeñas donas. Si la hembra estuviera gestante, es aquí donde encontraremos al feto y o las membranas fetales. Por último, encontraremos los ovarios al final de los cuernos y moviendo la sonda un poco lateral.